Vamos directamente, Diego, ¿con quién estás? Luciana Leo, estamos con Jorge Bermúdez y con Raúl Cassini, vamos a tratar de hacer un picadito por un poco la actualidad, bueno. Trata de no meterte en el medio el picadito porque... No, eso, tengo canilleras, ya está. Yo no, él pega, yo no. Bueno, a ver, debut a Boca, la continuidad del técnico a la espera de refuerzos, ¿qué esperan para este partido, qué esperan para este torneo? Bueno, Diego, lo que sentimos todos, estamos muy contentos por el debut de Boca en este torneo, se ha hecho un lindo trabajo de pretemporada, creo que los chicos han estado a la altura, el cuerpo técnico le ha diseñado un trabajo muy importante en lo físico que se ha llevado a cabalidad, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos por cumplir las metas, y bueno, hoy arranca lo que a todos nos llama la atención que es el fútbol, pero estamos muy ilusionados, seguros también de lo contentos que podemos seguir, porque se sigue luchando y se sigue esperando los refuerzos, ya tenemos hoy la tranquilidad y la fortuna de decir que Darío Benedetto el miércoles a la noche se monta en el avión y viene para la República Argentina, y bueno, ya lo demás que lo diga Raúl. Bueno, llega Benedetto, y a partir de ahí, ¿cómo siguen buscando? ¿Va por Figal? ¿Va por Fernández Boca? ¿Va por Ángel Romero? Y bueno, vamos a intentar, que es lo más importante, primero también saber que Darío ya cuando llegue el día jueves estará haciéndose la revisión médica, y ya después para contar con la pretemporada y el técnico, ¿no? Así que bueno, y después todo lo demás, ahora con el tiempo que resta trataremos de empezar a negociar, ¿no? Pipa Benedetto va a jugar en Boca, ¿Figal? También tiene chances, tenemos que tratar de finalizar todo, pero bueno, vamos a estar en eso, tranquilo. ¿Con Paul Fernández cómo van a negociar? ¿Qué es lo que le espera a Boca, Cruz Azul, para cuándo? Diego, hay una gran expectativa, estamos todos muy ilusionados con la llegada de Benedetto como el primer en la instancia, ha sido muy arduo, se ha dedicado mucho tiempo, Román, todos los chicos del Consejo le han puesto toda la energía, se ha hecho todo el esfuerzo necesario para que se cristalice, y eso nos va a traer tranquilidad. Hay otras situaciones avanzadas, habladas, otras muy reales, la de Paul es muy real, es un jugador de nuestro paladar, del paladar del club, del paladar del técnico, del paladar del consejo, habrá que retomar las conversaciones, pero estamos muy ilusionados, la ilusión es seguir fortaleciendo el plantel, estamos felices con nuestro plantel, hay que aclararlo, que no aparezca mañana decir que es que estamos diciendo que van a venir porque jugadores no hay, estamos felices y orgullosos de nuestro plantel, pero también queremos reforzar y tratar de darle todas las herramientas necesarias posibles a nuestro entrenador y al cuerpo técnico para que las cosas salgan aún mejor. Se ha hecho un gran esfuerzo, como todos sabemos de que trae a Darío un esfuerzo muy bueno, y estamos muy felices por eso, así que bueno, ahora tranquilo, nos deja disfrutar hoy, mañana un poquito, por lo menos hasta que llegue. Yo necesito saber, van a ir, a ver, por Ángel Romero, por Ángel Romero ya hubo contacto, van a volver a preguntar, al menos sondearlo. Es un jugador importante, es un jugador importante, es un jugador que ha estado en la órbita del club, ha estado en la órbita del consejo, ha estado en la órbita de nuestro entrenador, y estamos abiertos a poder retomar esas conversaciones, pero de parte nuestra está esa vocación, ojalá de parte del jugador también y lo podamos desarrollar. ¿Cómo está la situación de Salvio, de Pavón, que vencen ambos contratos en junio? Bueno, el Toto y Cristian tienen contrato vigente con nuestro club, hay que decir primero, Diego, que nuestro club lo va a cumplir a cabalidad hasta el último instante, son jugadores que se les viene cumpliendo en todo, la ilusión está en tratar de llegar a un arreglo con ellos, ojalá que ellos también tengan esa misma vocación, esa misma intención. Cristian no está en el plantel hoy porque llegó tarde por el COVID, llegó una semana más tarde, le faltan entrenamientos, le falta ponerse en el ritmo de los compañeros y por eso no está acompañando la delegación, y bueno, el Toto y la ilusión que todos tenemos de que su categoría y su nivel futbolístico le ayude a nuestro plantel, siente que estamos felices. Ha hecho una gran pretemporada, el Toto que le hacía falta, venía de la lesión, todos lo sabemos, al igual que el Pulpo, teníamos, al igual que Orsini, tenemos jugadores que para nosotros pasan a ser casi un refuerzo más, así que esos son importantes para nosotros también. Habló mucho de la posibilidad de Brey, el arquerito de los Andes, y se iba al Astra, que Palermo lo pidió a Agustín, ¿cómo está esa situación? Se han venido hablando bastantes situaciones, te imaginarás Diego todo lo que hay alrededor de nuestro plantel, pero poco a poco se van a ir desarrollando y poco a poco se van a ir cristalizando. Hoy tenemos que darle la buena nueva lincha de Boca, que Darío Benedetto viene el miércoles a la noche para la Argentina, yo sé que el hincha de Boca quiere mucho a Benedetto, él está feliz también, el jugador, por volver a nuestra institución, y lo estamos esperando. Lo demás se irá haciendo a medida que el tiempo lo permita. Los responsables del consejo hoy se ha hablado de un tema, ustedes fueron jugadores, son técnicos de alguna manera, sobre la situación de Almendra, ¿cuál es la explicación que se puede llegar a dar? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy no está? Son cosas de fútbol, nada más, son entrenamiento, puede haber diferencias, males entendidos, pero no pasa mayores que eso, el chico es un chico dócil, que está muy bien, que está muy bien, así que bueno, nada, a seguir trabajando y a esperar, nada más. Diego, Agustín es un gran ser humano y una persona joven, una persona que como cuando todos hemos estado jóvenes, a veces comete imprudencias, pero eso no son faltas de respeto, nuestro entrenador goza de toda nuestra credibilidad y nuestro respaldo, él sabe cómo llevar esta clase de situaciones, pero no hay inconvenientes, no hay diferencias, no hay roces, no hay nada de esas especulaciones que se dicen. Cosas del fútbol, nada más. Simplemente, cosas del fútbol, que vas a ver que mañana o pasado se dejan atrás y todo por bien del jugador, de la institución y del cuerpo técnico. Gracias. A ustedes. No, de nada. Hasta ahí la palabra de Bermúdez. Las palabras esperadas, Diego, excelente el trabajo. Lo de Bermúdez. 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 Gracias.